Lote número 99 es una vaca ahorra de 315 kilos, llegó de Puerto Boyacá. La base por la vaca es de 4 mil pesos, 4 mil pesos es la base por esta vaca. 4 mil pesos es la base, es el lote número 99 y fue pesado a las 10 y 15 de la mañana, 10 y 15 de la mañana la hora en que se pesó esta vaca. Lote número 99. Lote número 99.